Hola a todos, bienvenidos al canal a 17 de diciembre, hoy sí, de 2020, siempre me equivoco con las fechas, la tengo que mirar en la pantalla y me armo un lío. Bueno, vamos a continuar con las atrocidades del fiscal Mena, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo le seccionan la yugular a un sujeto, no sé bien por qué, si era confidente o era delincuente o era un encargo, un encargo no parece ser, no sé, hay una serie de órdenes que ahora veremos, poco podemos contextualizar en este aspecto, ¿no? Bueno, más que lo hallado en el fichero, que son unas órdenes de eliminación física, como solían decir, ¿no? Entonces, en este caso, no utilizan ni el envenenamiento, ni el accidente de tráfico, sino que utilizan otra figura que es fingir un atraco, el atracador le secciona la yugular en el forcejeo que se produzque y se da a la fuga y que lo busquen, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos un caso, ¿no? Este es el caso de, creo que lo tengo ya en pantalla, sí, Eugenio Sota San Martín Esto es la portada, esto lo puso mi padre, esto de aquí lo puso mi padre porque fue encontrada en la clínica del doctor Morín en la calle de Armases, esto ya es letra de Mena Eugenio Sota San Martín, tema cerrado Cómo se presentó a la Generalitat de Cataluña, a la Fiscalía Y una nota del sargento Rafael García Ruiz, dirigida a otro miembro de los cuerpos de seguridad del Estado con número 98964 Le dice asunto, Eugenio Sota San Martín Santander Mena me encarga la desaparición física de este individuo Selecciona el equipo necesario No quiero fallos No importan daños colaterales Firmado Ruiz Vemos como murió en el 1 de junio de 2006 Murió en Cantabria, en Santander Este señor pues nació en el 36 O sea, ya era una persona mayor En 1936 nació, o sea que Dudo que fuera un confidente No sé a qué vendría este asesinato Una nota del sargento Ruiz Bastante macabra que dice Señor fiscal jefe, de acuerdo con las instrucciones recibidas Le comunico que Eugenio Sota San Martín ha sido eliminado físicamente Sin que hayan quedado vestigios que puedan involucrar a ninguno de los miembros del equipo que intervino en su eliminación Para su muerte se simuló un atraco Con navaja En una esquina En las proximidades del domicilio del implicado Donde al resistirse este Al atraco Fue atacado por el atracador Que le seccionó la yugular El supuesto atracador En su huida Dejó la cartera del fallecido en el suelo Lo que reforzó la versión del atraco Ante la policía Firmado Ruiz Una nota dirigida a 98964 Asunto Eugenio Sota San Martín Santander Mena se interesa por las posibles incidencias que pudieran producirse en la misa funeral por el fallecido de referencia Averigua donde se celebra el acto Encargándote de que Alguien de tu confianza asista al mismo Y facilítame la información adicional que puedas conseguirme Firmado Ruiz Señor fiscal jefe Asunto Eugenio Sota San Martín En relación con la muerte del individuo de referencia ocurrida el 1 del 6 del 2006 Le comunico que no se ha producido ninguna incidencia destacar en los 6 meses posteriores al fallecimiento Lo que presupone el éxito de la operación y que ésta pueda darse definitivamente por cerrada Y esta es la triste historia de Eugenio Que cuando uno busca en internet Pues sale aquí la esquela Creo que la tengo en pantalla Sale la esquela De aquí pues Sus hijos Eugenio y Elsa Hijo político Aurelio Merino Nieto Asier Hermanos María Antonia y Diego Hermanos políticos Jesua Pérez y Adrián Damaso Sobrinos Manuel y Juan Antonio Primos y demás familia Ruegan una oración Y efectivamente 2 de junio en Santander de 2006 Si murió a los 69 años de edad Si la familia Supiese la verdad Pues debieran denunciar No nos hemos puesto en contacto con ellos Pero si desde el canal alguien quiere hacerlo Pues sería una buena labor que contacten con estas personas Y que vean este vídeo Y que vean toda la trama del expediente del fiscal Mena Para que vayan saliendo personas a la luz Porque muchos eran sicarios a los que eliminaban Incluso intimidaban a las familias para que no denunciaran Otros son atentados de Entre mafiosos Como Alcázar que va matando a sus propios colaboradores Porque desconfía de ellos Tenemos el caso de la chica de Canarias también Que quedaron en shock cuando hablaron conmigo Están indecisos No saben qué hacer Hay encargos de familiares Que asesinan a sus por herencias Hay encargos políticos del PSOE Los de Enrique Sarasola Marulanda Que no se sabe bien bien a qué responden Hay eutanasias Las solían practicar abogados Aunque hay abogados que también practicaban el asesinato puro y duro Por encargo No solo la eutanasia ilegal Bueno, ahí de todo Hoy hemos visto el caso de Eugenio Cómo le seccionan la yugular en una esquina Fingiendo un atraco Y bueno, así falleció Esto es todo Máxima difusión